Ahí con el solazo miren amigos Pero bueno El otro padrino la da A la cocha Y uno le trae y le da a la cocha Ya empezaron los ganchos Bueno que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos aquí que va a tener un nuevo video en el canal Mucho Y como ya saben amigos esta es la mochila Ahí voy a salir estirada Ya esta vieja No miren amigos aún sigue aguantando la famosa mochila Te dije que esa mierda me iba a grabar La famosa mochila Un día lo voy a hacer Pollo asado Muy bonita lo asamo allá Amigos nos vamos no de viaje para lejos Pero vamos a ir a un lugar muy bonito Un día vamos a ir a cotobrar con la banda wech Así es el video se titula un día con el crew Porque en el viajano es un día con el crew convivir Y esta vez nos acompaña también Reto Jorge Que ya estaba preguntando a donde esta La neta ya esta mejor Y no se presento porque se fue a Egipto A Londres Afganistan Se fue a Afganistan Se fue a Francia Por eso él estaba aca Chiapas Pero ya esta de regreso y vamos a ver Pues a pasar un rato que haga algo con el crew A cotobrar no es que nada wech se va a hacer Te dije mierda que no iba a hacer grabar Te lo digo Un pequeño de frente Amigos Y no Ya grabalo verdad Ape 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 Hebra Cotorreta Adios cotorrada Bueno amigos y como ya saben es tradicion Ir a cotorrear con la banda es comprar pollitos Vamos Vamos a ir con la gallina coquena Les voy a hacer el favor de ir a comprar los pollitos Vámonos a comprar pollitos Bueno familia hicimos la primera parada Vamos a pasar a comprar los chescos para comer con los pollitos en un rato mas Hay un buen de sol eh Si wey pero va a caer chido la alberguita escucha va a valer la pena wey Si wey Veo que vienen aqui unos jugos de naranja Cuanto vale el jugo? Cuanta lista? Dame usted uno Mira Papá Juguito Ahora si ya compramos los refrescos Sabrita Para llevar Nos dirigimos a la quinta El cedro Vamos a documentar todo lo que hacemos el dia de hoy Que nos sirve para estar un poquito relajados y convivir con el club Ahí con el solazo miren amigos Pero bueno Y bueno familia ya nos encontramos aqui en la quinta el cedro Aqui vamos a pasar una tarde con el crew conviviendo mas que nada Vamos a ver que nos depara en esta tarde viene la cocha viene el cj viene el dosme Viene toda la banda y chiquense que el lugar esta muy bonito Esta muy 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 bonito señores Hay una alberquita por ahi Hemos llegado amigos la neta esta muy bonito por aca Tenemos la alberquita Mira mira la palapita esta preciosa Hay una palapita wey mira por aca Ah chiquate esos detalles que hay aca en esta palapa Mira las mesas Que bonito esta Ah chiquate la palapita Esta bien detallada la palapita amigos Mira bien lechesita bien amarradita Tenemos espacio para echar unos tiros una retita un voleibol A ver que se va a armar Ahí esta mira Llego firulais Esta no es hembra no Muy bueno de aquel lado hay una alberquita Para los que se quieren meter en un rato mas La alberquita amigos Algo media verde la alberca pero no se ve ni la profundidad Acapa me hubo ahi Bueno amigos aqui vamos a estar con el crew toda la tarde Y a ver que sale no Ahí vamos a la gallina Listo? Listo, listo Pache una retita Venga Ya jefe Claro Hoy te toco hacer que? Espectador nada mas Si si espectador porque estoy lesionado Miren amigos Oh my god Esta lesionado Estoy aqui de arbitro Este es arbitro acostado Si de arbitro aqui acostado Si de arbitro tambien wey Ah otro arbitro Si es cierto Tenemos dos Dos que no pueden hacer nada el dia de hoy wey Yo soy referee wey Aquel vergue es arbitro Referee Este es arbitro acostado Porque el por si se agarra una putazo wey Por si hay pique ya entra el Ah entra el Yo estoy mas macizo entonces yo los separo wey Bueno amigos vamos a jugar una retita con el crew Va a ser al bote pero estamos observando que Acá en la quinta donde estamos ubicados Ahorita amigos hay dos veladuermes Por lo tanto nos estan viendo Y pues vamos a invitar a jugar Vamos a ver si son chingones para la pelota Y el que pierda se va para el panalero No tiene ni fache de jugador verga gordo Mi compañero wey le estan invitando Aqui estan los dos vigilantes de la quinta Estoy viendo que nos estan observando Quieren jugar con nosotros Pero va a haber castigo eh Nadie les digo que va a haber castigo No porque ustedes trajen aca La vamos a perdonar no Va a haber castigo Va a haber El que pierda un pañal con caca Lo va a oler así Mi niña tres pañales suyos Ajá tres pañalitos ¿Dónde esta? De recién nacido Un mes lleva apenas está limpia la caca Asi que vengan pues vengan Acérquense un poco Ahí estaremos a los dos vigilantes Dispuestos a jugar al bote Estos ellos son los que me querían anexar la vez pasada El padrino Raul y el padrino Joaquín Ah no de esos perros Pero aqui son vigilantes Cuarto paso y quinto paso Sexto mandamiento de la primera región militar Dos y uno ganar No cartilla militar Aguevos Este verga te echo humildad Si De buena voluntad padrino Estas vergas son perrisimos para anexar gente Si alguien quiere anexar a su hijo, su papá, su mamá Su abuelo Esto vea lo agarran en vergüiza Pega dos cachetazos con guante Como la cocha Ah como el dos me Como el dos me Como el dos me usted ya está Yo apenas estoy entrando al tercero, cuarto y quinto Eso si Cigarrito y coca no te va a hacer falta Camino al cielo Ah camino al cielo se llama el anexo de ellos Se llama una luz en la oscuridad No ese ya existe, nada mas mamon Bueno amigos estamos a punto de iniciar Ahorita me va a tocar grabar a mi Y en la proxima ronda yo voy a jugar tambien vale Para que no vayan a decir Ay Nagadín tu no queriste jugar No yo tambien voy a jugar El castigo va a ser amigos Una embarrada de lodo Hay bastante lodo de aquel lado Y pues vamos a embarrarnos toda la cara Si bien machin de lodo Vigilantes estan listos Va a ser algo leve el castigo Va a ser una embarrada Si la cagan pues una embarrada de lodo en la cara vale Perfecto listo Lo chido que trae el corte de peso pluma este verga bebe ah Van a tener derecho a un bote el balon Y derecho a tres strikes Osea que si la cagan dos veces Todavia esten por llevarse Asi que echenle huevos y vamos a ver Quien se va a llevar primer lodazo de la banda Venga wicho estan listos Listo Dale venga me voy a poner de este lado Separense mas Empezamos por comenzar En tres Dos Uno Comenzamos Venga Ahi esta el CJ amigos Dándole a uno dos Estoy agarrando señal carna La da el Vigilante Ahi esta Tienen derecho nada mas a un bote amigos Vigilante Vigilante Primer strike Son tres Te faltan dos Hey padrino estamos haciendo de aqui para aca Acuérdate que si topas De puta me vas a chingar a mi Sale a la cuenta de tres tío gordo Una dos tres Ahi esta tío gordo Se la da Cabecita de algodon La cocha la tiene Se la dan al wicho Wicho la da Wicho la da Se la da el tío gordo Venga gallina coquena Se la da otra vez a cabecita de algodon Oh Se la da muy fuerte Ahi esta Venga Otro strike Un gordo Un gordo Choca pues wey la masa Los vigilantes llevan un strike cada uno amigos Dale venga Una dos tres Seguimos amigos Se la dan al trampo Un gordo Llega la gallina coquena Se la da Otro strike Dale a comer lodo Vas a comer lodo Vas a comer lodo Dale venga Se la dan A la cocha la baja Se la da el cj Cj Ahí esta Ahora si reaccionó bien El padrino Se la da la gallina coquena Rebota una vez El otro padrino la da A la cocha Le trae Ahí esta la saluda Ahí esta la saluda Ahí esta el cj Y esta Strike para el cj amigos Bien padrino te lo dije Te lo dije Lo quiere mucho tu padrino Sale venga Saca a traves bicho Está pasando emocionante amigos Ya hay El padrino Ahí esta la gallina coquena luciéndose Cj la lleva La da Se la da la cocha Cocha se la da el padrino El padrino La cocha Madre Cocha verga yo no tomo la culpa yo soy el referee ¿de qué fue? para la cocha ahí está, venga para la cocha para la cocha otro strike dos strikes dos strikes si insultas Lodo dos strikes para la cocha dos para el padrino me reclamas te meto los strikes y te vas para Lodo vale amigos ahí está el árbitro perdón el referee ahí está la lucha entre los tres strikes mira los tres tienen dos strikes ahí está bien perreada cocha cocha está cocha hay duelo entre padrino se la dan otra vez al padrino vale venga ahí está se la dan al tío gordo Kevin 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 en la gallina coquena un strike amigos vale vámonos comienza vámonos ahí está amigos la tiene el CJ se la dan otra vez a la cocha cocha lleva dos strikes por aferrado ahí está el duelo de padrino padrino ¿es que le ha chingado el padrino? ¿ya llevas tres padrino? lleva dos lleva dos nosotros nos vamos a defender padrino acuérdense wey cuarto, quinto ya vas para el sexto paso wey yo apenas voy a subir al cuarto wey te agarro bueno oye ya nos unamos una, dos, tres padrino padrino una, dos, tres padrino wey hay que acabar con los padrino mira hicieron alianza hay que acabar con ellos porque tarde o temprano nos pueden cerrar cada uno de nosotros mira wey vamos por estas dos yo voy por el pelote de zorrillo sí duele el pelote de zorrillo peper por el pelote de zorrillo lleva pelote de zorrillo pelote de zorrillo comenzamos señores comenzamos está el referi amigos dando las indicaciones lleva a Coquena ahí está el pelote de zorrillo otra vez a Coquena ahí está hay duelo hay duelo amigos miren ahí está el otro padrino la da con la zurda igual a la Coquena Coquena viene el pelito de zorrillo se le da tío gordo pelo de zorrillo otra vez ahí está venga cocha tres estrell cómo fue cómo fue árbitro el stripe al huicho ah el stripe al huicho la mandó el vacío el stripe al huicho amigos dale venga dale cocha cocha de la da amigos al tío gordo ahora sí valió verga el padrino ahora sí valió verga el padrino venga por acá por favor a recibir el castigo mi padrino no vino preparado tiene una reunión a las 5 de la oficina del sexto paso puta madre el sexto paso ya ya valiste verga dale huicho es momento de castigar al padrino acuérdate que puedes caer en el anexo ah ya está está amenazando está amenazando tú no tomas te vale verga padrino padrino el primer vale venga venga coquena tú tienes riesgo de caer en el anexo es feche gallina algún día uno de tu verga va a caer en el anexo y ahí te quita chanclazo con duramil puta madre venga huicho vas ahí está bueno vamos a respegarle acá al padrino amigo ahí está está muy seco ese lodo está muy seco ese lodo ahí atrás ahí atrás ahí atrás cocha es mi equipo ah bueno hay equipo vale vale está bien huicho si pierden ya no lo van a echar a ustedes todos venga viene la segunda ronda ahí está el padrino el pelito de zorrillo le pusieron ya ya quedó fuera ahí cocha y nada más tienes a uno de este equipo se fue el padrino mayor cuando andaba en el cristal era más alivianado bueno amigos vámonos con la segunda ronda esta es la última perdió el pelo de zorrillo ahora vamos a ver quién va a perder este es el equipo de la cocha no trae nada virga wey cuando andaba en el ambiente era más alivianado de cruda pero la armaba más además traes esos tractores vienes traído puta los mercury esa madre son papatea perro mira te vas a ir descansado ahorita carnal sale para que ese cutis salate ay chachamarro puro gordo puro gordo padre mira wey el tribo de gordos los tres cochinitos estamos reunidos confiamos que la obesidad va a ganar el día la obesidad mórbida venga vamos y vamos a acabar con los piches gordos mórbidos se lesionó lo traemos así es miedo ay mi rodilla traicionero hay que atrabarle la rodilla ahorita piche negadilla por traicionero mierda vamos pues vamos por el galinto venga wey va a empezar la segunda ronda yo voy a salir porque voy a grabar ahora le toca el turno del megadín que está aliado con el equipo de la cocha acomoden sus lugares chavos que esto va a comenzar en tres dos uno comenzamos venga 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 un punto un pinche agrandado siempre es así ese vato wey agrandadísimo porque jugó se cree la verga papi humilde papi ya tenemos patota de sapo venga la cocha va a sacar amigos dale una, dos, tres ajá bien coque ahí va yo no puedo ver pero si el tío iba pasivo el de blinky el de blinky easy el fin venga la cocha se la quita de verdad ahí está 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 eso eso no se debe eso ves eso es una rivalidad venga acaba la tía guarda acaba la tía guarda los dos los dos están andando la tía la meta la meta la meta la huevo la huevo la huevo la huevo uno si es rey para la cocha viste a mí me están atacando entre los dos es que hoy fíjate hoy tengo una plática voy a dar mis experiencias en tribuna y eso me está desconcentrando pero lo huecha fibra 3,2,1 ahora bien padrino bien 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 ajá mirá mirá toquenme no no la cocha la cocha la cocha se la marco se la marco se la marco se calacudo de mierda ay ya ya te voy a sentir mal no aguanta pero por qué me vas a marcar esa no mames anulada a huevo a cara de perro cual a cara de perro a cara de perro a cara de perro a cara de perro no te metas aficionado no te metas venga esto de cuanto lleva la cocha alvistro corrupto venga limpia mira mira ya la cocha mira esas mamadas que haces de pendejo trae para la cocha por pendejo huevo lleva dos la cocha ya eh lleva dos pero vamos a ver otro pero así así como te digo tío venga venga papi que paso aquí pues carnal no mira carnal ponte las pilas pues papi si no en el anex con duramil ya lo sabe mira papi vencita la oreja ahí ahora pues papi vamos la cocha lleva ya dos strikes eh va a perder ahorita vamos mala gorda la oreja la oreja va a perder la oreja no vencita la oreja arrancamos en 3 2 1 oto venga padre es un milagre mi buena voluntad padre eso 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 Mira, 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 mira ¿Bien? Si va a botar Son dos botes ¡Tú decide! ¡Un bote! ¿Por eso? ¡Pero mira, son dos botes gritas, güey! ¡Pero una! ¡Seis! Y la tenía para meterle el pelo y después lo agarró ¡Ey! ¡Dos putos! ¡Ataquen a otro también ustedes! ¿Cómo lo ves? Está pendejo, el pinche panzudo, no es humilde el vato, güey No es humilde ¡Venga! Arrancamos en tres, dos, uno, ¡vámonos! ¡Bien, padrino! ¡Bien, padrino! ¡Bien, padrino! Mira ¡Cocha, entra, el quise! ¡Bien, no hay gado! ¡Otra! ¡Ey! ¡Ey! Ya te la marcaron, güey ¡Hala, madre! Está remontando el equipo de la cocha impresionante, eh Ya estamos dando las últimas, güey Acuérdense, somos obesos, güey Pero ningún verga nos va a venir a quitar aquí, puta madre, el quinto paso, güey ¡Cansa de madre, güey! ¡Cansa de madre! Pero puso un puro TRM Pero hay que darle, demostrarle, güey Que salimos del alcohol Bueno, tú lo tanto, ¿verdad? Te acabamos ahorita No, 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 no Venguemos al velador, pedo Venguemos al velador Venga, 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 venga Ya empezaron los ganchos Pero por tu culpa, güey, que estás ahí metiendo rica Pero que se enganche, entre más se enganche Más divertido Más divertido Más divertido Más divertido Que se pongan la vergacha Sí, está bien Tú y yo no podemos ahorita Tú tenés que estuviéramos ahí ¡Pim, pim, pum! No, estuéramos agarrando vergachos Exactamente Así que hay que meterle que se enganche 3, 2, 1, vámonos Bien, peluchín ¡Mórale! Bien ¡Ajá, ajá! ¡Fuera, fuera! Tiene la vértebra, además se está pasando de verga, güey ¡Se está en el hueco! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Sala de enemigos, güey! Un strike para el CJ por Antifútbol ¡Juegue panzudo! ¡Ale! Cierra, coxa ¿Ya viste el pan? Pero van a gustar ¡Y este también padrino! ¡Solo ahí lo manda! ¡Caahк! Más pisca en el aire Al huevo Cierra, terra ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Chepadrino perdiado! Ya, güey, ya les falta poco, güey. ¡Ah, que chingan al panzudo de blanco! Bueno, señores, varios ya llevan dos estrellas, así que yo digo que en esta, en esta, va a salir el perdedor. Así que comenzamos en 3, 2, 1. Y yo digo que va a ser la cocha. ¡Vámonos! La eliminada. ¡Ale! Bien, Nagadín. Mira, poco se habla, el Nagadín va a cero, güey. Sí, es el chaparro. Va a cero el Nagadín, mira. Bien. Bien. ¿Va bien, va bien? ¡Me cagas! ¡Dale otra vez! ¡Buenas! ¡Buenas! Amigos, aquí encontramos un posito. ¡Ah, ese sí estaba chingue! ¡Para sí! ¡Pesa pura mierda, güey! ¡Pesa caca, güey! Mira, con tirria, porque fueron lácteos. Ya, vamos porque se seca. Padrino, ¿cómo vas a perder, güey, si tenemos el mismo cuerpo? ¡Papá, pobre, güey! ¡Mira el mismo pelito en el pecho! No, puta, no lo ves muy desigido de este cuerpo, esta musulatura, güey. ¡Me estás dejando mal, verga! ¿Cuánto pesas? Como 80. ¡Que te lleve la verga! ¡Que te lleve la verga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vale! ¡Dale, ahí está, amigo! ¡Híjole! ¡Hala, güey! ¡Es para el cutis, está bien! ¡Hala, verga, perdido! Ganó el equipo del CJ, el tío gordo y la gallina calva. Así que fueron los ganadores. Por poco pierden. Estuvo bueno. Tal vez al ratito echemos una retita de fútbol y ahí sería ya otro castigo. No sé, lo veremos ahorita en este recurso del video. Así que vamos a descansar un ratito porque sí hace calorcito, ¿eh? Bueno, amigo, llegó el momento de echarnos un chapuzón. Los dos... ¡Eh, no, a mí! ¿Qué? ¿Cómo es que te gusta que te agarren por atrás, güey? ¡Y, sí, lo siento feo, güey! ¡Oh, no te agarras un chapuzón por detrás! ¡No! Lo siento feo, güey. Bueno, amigo, llegó el momento de echar el chapuzón. ¡Viejo verga, no sabe nadar! ¡No, hay que enseñarle a nadar! ¡No te voy a enseñar a nadar ahorita, güey! ¡Te enseñaré, güey! ¡Te enseñaré, güey! ¡Te cuento y me meto, va! ¡Tu cuerpo ha sido horizontal, güey! ¡Ajá, para adelante, que se apuente! ¡Ey, pendejo! ¡No, güey! ¡No me estoy agarrando, coñón! ¡No, mames! Es parte del proceso, güey. ¡Agarra, tiene que estar seguro ahí! ¡Mira eso! ¡Qué verga de maestro! ¡Qué puto de maestro, güey! Aquí la banda ya botaneando. ¡Vienen, amigo, está la gallina! ¡Pero aquí están los... ¡Los conquitos! ¡Hay un sapo ahí en el agua, güey! ¡A ver! ¡Sí, güey! ¡Hala, güey! ¡No le hagas así a la cocha, güey! ¡El pantalón valió verga! ¡El pantalón valió verga! ¡Es malo el padrino, güey! Lo pensé mucho, güey. Bueno, amigos, ahora viene otra competencia. ¿Quién aguanta más la respiración bajo el agua? Aquí están los participantes. Vamos a ver quién es el más chingón. ¿Quién tiene el mejor pulmón? El dosme. ¿Y dónde, por cierto? Cuidado de baja, puta. Es de verga, cuando se enamora, se deprime, güey. ¡Mita! Es al revés. ¡Dosme! ¡Dosme! ¡Está mandando audio! ¡Sí! Tenis, la cocha que tiene mujer se pone así, ¿verdad, güey? ¡No mames, güey! ¡Se ponía, se ponía! ¡Verdad, puta! ¡No digan mamada! ¡Aaah! ¡Que no te manipule tu vieja, va, cocha! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, Jorge, aguanta! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ey, aguanta, verga! ¡Ese, verga! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Me voy a ahogar, pidejo! ¡Me voy a ahogar, pidejo! ¡Me voy a ahogar! ¡Pateleco! ¡Ese, verga, tiene que entrar a la escuela y le han pasado muchas cosas, güey. Creo que no es lo suyo, güey. ¡No! ¡No! ¡La parranda, ahí! ¡Todo ese rollo, güey! ¡No, ya llevamos alivianados con los cabros! ¡Sí, es cierto! ¡Mejor antes! ¡Más sano, antes! ¡Dale, colócate, ¿dónde, colócate? ¡Me quedas, me lo he de mí! ¡La cuenta! ¡La cuenta, la cuenta! ¡No! ¡Venga, la cuenta de tres, vamos a comenzar! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Comenzamos! ¡Vamos a ver quién aguanta más respiración, amigos! ¡Comienza este reto! ¡Todos bajo el agua, amigos! ¡Vamos a ver quién es el primero que tiene el pulmón podrido! ¡Vamos a ver quién es el primero! ¡El primero, pulmón podrido! ¡Ahí, primero! ¡Venga, vamos a ver! ¡Sigue! ¡Está dura la competencia, eh! ¡Nadie de estos ha salido! ¡Pulmón podrido, Dios mío! ¡Segundo pulmón! ¡Tercer pulmón podrido! ¡No puede ser! ¡Fuegado igual! ¡No, manche! ¡Venga, está rellido, eh! ¡Pero de sorrido! ¡Está con todo bien chido el pelote! ¡Se jota también, fuera! ¡Hala, la gota también! ¡Fuera, fuera! ¡Y qué? ¡Por tu culpa! ¡Fuera, aquí el game! ¡Fuera! ¡Y el único! ¡No, hey! ¡Es que está tocando el culo de este, venga! ¡Oh, my God! ¡El ganador reto a Jorge! ¡Fue el ganador, no, manche! ¡Va a ganar ahorita porque no puede jugar ninguna otra cosa! ¡Ya lo único! ¡Y eso que vengo descanchado tres meses en cama acá, man! ¡Pulmones de acero, fe, güey! ¡Los peores pulmones están acá, güey! ¡Primer pulmón fue él! ¡De ahí fue Tío Gordito! ¡Dolmen! ¿Saben por qué pierden? ¡Porque tienen sexo, güey! Yo llevo tres meses sin sexo, mira. ¡Pulmónzote, güey! ¡Sexo! Dicen que la cocha hicieron trampa. ¡Vamos a ver! ¡Entre ellos dos, quien gana! ¡Entre la cocha y reto a Jorge! ¡A la cuente de tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Comenzamos! ¡Venga! ¡Pulmones de acero! ¡No sé! ¡Venga, venga! ¿Cuál es su favorito, favorito? ¡Vale, Jorge! ¡Vale, Jorge va a ganar, Javier! ¡Tiene pulmón de acero! ¡La cocha! ¡El coche, güey! ¡Venga, están concentrados! ¡Tan concentrados, chavos! ¡Ya aguantaron, eh! ¡Ya, güey! ¡Ya aguantaron, ya aguantaron! ¡Cochas! ¡Ya ganó! Bueno, amigos, les seguiremos documentando el día con día con el crew. Bueno, amigos, así que vamos a estar en esta bonita alberquita. Aquí en la quinta, El Cedro. Les lo recomiendo. Pues, por si quieren hacer una fiestita, un convivo familiar, ya sea hasta una boda. El espacio es demasiado amplio. Está muy bien cuidado las instalaciones. Muy bonito, familia. Si no, de verdad, déjenme mostrarles todo lo que lleva la quinta, El Cedro. Miren, ahí en ese arco es donde hicimos el juego del bote con el balón. Hay lobos, ¿eh? Miren, está muy bonito. Sinceramente, la quinta, El Cedro, recomendado, amigos. Y bueno, familia, ahora viene otra competencia. Este día con el crew se está armando de muchas competencias. Viene ahora un juego de voleibol en el agua. Van a haber tres equipos de tres. ¿Cuál es el equipo que se conforma aquí? Equipo Patuleco. Que lo conforma en la cocha. Cocha. Y líder Patuleco. Yo, yo, yo. Segundo equipo, ¿quién lo conforma? ¿Quién lo conforma? Mucha humildad. Lo conforma WiriWiri, CJ y Padrino. Acá lo conforma Pele de Zorrillo. Somos de los culito canosos. Culito canoso. Padrino, desnudo juego mejor. Ahí está. Zorrillazo, Reto for Highs y Negadín Peluchín. A empezar esto. En tres, dos, uno, comenzamos. Mira, Padrino, como flota. ¡Gracias! ¡Los conmigo! ¡Sí! ¡Fuerden el palo self there! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Punto para los canosos! 2, 2, 2, 2. El marcador, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2. ¿Cómo sigamos ganando, hija? ¿Tres ya? Sí, tres. ¿Tres, uno? ¿Tres, uno? Estaba bien prendado de tres. Ahora va el equipo de la cocha. De refri va a estar el tío Peluchín. Cuenta de tres iniciamos, amigos, ¿listo? De hecho. Una, dos, tres, sale. Bueno, empezamos, amigos, hasta la cocha recibiendo. Vea, el dos metrillo, el más experto en el gol de bosque. ¡Vamos, vamos! ¡Punto! Punto para el equipo. Segundo saque, amigos, para el equipo del CJ. Dale. Dale, venga, nuevamente, amigo. Gallina Coquena. Mire la cocha luciéndose con cabecita. Vale, le da, dos metrillo. ¡Vale, amigo! ¡Punto! Uno a uno, está. Ya lo marcó. Sáquale. Venga, puto. Dale. Inicia a través del partido, amigo. Está el dos metrillo. Todos quieren ir contra los metrillo porque está Patuleco. Vamos a ver. ¡Punto! Dos, uno. Último. Si esta la mete, se define aquí. ¡Tres! ¡Equipo ganador, los Patulecos! Bueno, amigos, como vieron, ganó el equipo de los Patulecos nuevamente. Ahora sí, yo me voy a meter también un ratito a la alberca porque eso, andar grabando, también cansa. Así que, vamos a seguir informándoles. Ay, conforme pase el tiempo, aquí ya saben, el día con el cruz. Una convivencia con los amigos. Muchísimas gracias de todo corazón por estar desde casa. Siempre comentando, dando un like. Y bueno, aquí estamos de corazón haciendo videos para que ustedes ahí en casa pasenla muy bonito. Así que, nos reportamos en un momento más. ¿Qué vas a hacer con esa playera, güey? ¡A la verga! Oye, ¿de dónde es esa playera, güey? Es tuya. ¿Qué es el? Y miren, amigos, está haciendo la labor de limpieza. ¡A la verga! ¿Qué puede ser? ¡Qué es esa madre! Bueno, familia, ha llegado el momento de comer los sagrados alimentos. El padrino tiene que hacer antes de comer la oración, bueno, la oración. Vamos a hacer una oración porque hay que agradecer a Dios que tenemos un plato de comida, que sea huevito con frijol, lo que sea. Y por aquí solo la comida, para que vean. No, 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 comenta, la oración. ¡A la verga! ¡A la verga, güey! ¡Tranquilo, marrana! ¿También es el puñito? Miren, amigos, el puñito. ¡Ey, está preciso este cuñito! ¡Ey, me mamo el puñito, güey! ¿Lo quieres? ¡Ey, tu cuñito! ¡Te lo doy! ¡Me hizo mal el cloro esta playera! ¡A la verga, güey! ¡Ey, mierda! ¡No, madre! ¡Ya, no, madre! ¡No, madre! ¡No, madre, cloro, maquilito! ¡Joder! ¡Me vale verga! ¡Joder, se coja de la espalda el mierda por palot! ¡Tú agarraste, tú vas a hacer la oración! ¡Sí, piensa! ¡Romando, acocha, tú eres este estudio de fijo! ¡Tómense de la mano, de la mano! ¡Tómense de la mano, amigos! Vamos a hacer la oración antes de comer. Padre santo que estés en los cielos, santificado sea tu nombre, gracias por estos alimentos que nos brindas y guíanos mucho, no nos vayas a morgar en la alberca y amén. Bueno familia, vamos a comer el pollito y aquí ya están ya, mira, provecho banda. Ay la verdad que ese peluchín, ay está bien de los hermosos pelos de pecho, quisiera acostarme ahí. Voltea, otra vamos a repetirlo, como estás viendo el peluchín está de aquel lado, mira el peluchín está de aquel lado. Familia les estamos mostrando como se graba una escena de imaginación, ya vieron que no es nada fácil, al final les mostraremos como queda, así se graba una escena de imaginación. Ay la verdad que últimamente lo he visto muy guapo peluchín, quisiera acostarme ahí en su pelo en pecho. Ay peluchín. Aquí estamos observando la grabación de la escena de amor. ¡Corte! ¡Corte! ¡No mames! ¡Ey aguanta! ¡Ey no tan pegado! Bueno pues otra vez la escena. 3, 2, 1. ¡Sena imaginación! 1, 2, 3. Está re congelo. ¡Ahh! Ay peluchín que rica la tienes ¿eh? Te estoy manchado aquí. Te estoy manchado, porque solamente como que te he visto muy... ¡Ah! Lo barrancamos Suelto Qué lindo, ¿Cómo que has visto al gimnasio? ¿Ah? Bueno, ya me voy a echarlo a la derecha Bartito, aprendan a nadar para ver Bueno amigos, así se graba una escena de imaginación Como lo vieron, sin corte Y ya después editado Aquí seguimos con Un Día con el Crew ¿Qué técnica, güey? Este es para foliar el cuerpo y bajar de peso, güey. ¿Para bajar de peso? Te conviene, pinche. Escucha, 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 botijón. Para bajar de peso hay que tener dieta, güey. ¿Con qué mamá la vas a salir? Hay que buscar el lobo. Eso creo que se van a sorprender. Eh, aguanta. ¿Viste, Wicho? ¿Viste qué dice? Que se va a foliar el cuerpo y que ayuda para bajar el peso. ¿Tú le crees? A ver, ahorita vamos a ver. Dice la cocha que cada vez que va a los ríos o va a un lugar donde encuentra el lodo, huele el lodo. Porque realmente es cocha. Obviamente. Eso sí es una gran puerca. ¿Qué mamá va a salir? Este es el mejor lodo, güey, que existe, güey. ¿Y esta? Ahorita vamos a ayudar. A ver, ayúdenme, échale la mano. ¿Por qué? Échale la mano, Wicho, para que traiga más rápido. Sirve para bajar de peso, la neta, güey. Tú, Wicho, debes saber. Mira, para bajar de peso el lodo curativo, güey. No mames. Yo no sé. No mames. O sea, yo sé que es con dieta. ¿Viste? Miren, amigo, la cocha dice que es secreto. ¿Quién te duele de secreto? No, lo vi en Nacho en la geografía, güey. Ah, fue nada, güey. Entonces está científicamente comprobado que es el lodo curativo. ¿Te baja de peso? Tengo negro el cuello, güey. Pongo un tantito ahí, güey. Ah, es porque... Estás reteniendo líquidos, ¿no? Esta madre te sirve para anti-resistencia a la insulina. Ah, ya, 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 ya. Anti-resistencia a la insulina. ¿Pero por qué ponen tu cara así rara? Porque estos vergas me quieren, me quieren hacer algo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No hay cascabeles, güey. No, no, no hay cascabeles, dice. No. Ey, pero no, para bajar de peso va en la panza, güey. Ey, güey, en la panza, güey. Si quieres reducir de peso, güey, que te ponga machina acá. Acá, no, 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 papi, lo estás aplicando mal. Es así, frotadito. Ah, sí, sí, sí. Circular, circular. Circular, circular. No mames. ¿104 pesos hoy? ¿102 pesos mañana, papi? 102. Ahí lo va, 102 pesos mañana. Ponle, ponle. Amigo, no sé si eso sea cierto de la cocha, pero él dice que lo vio en National Geographic Channel, que eso es el lodo curativo, pero me imagino que es lodo de otro lado, güey. Con mierda de perro, güey. ¿Eso sí? Agüicho, este lodo es pantalón y con mierda, güey. ¿Viste, ya, viste? Ya estoy sintiendo el olor, verga. Ay, güey, no, mira, sí, está mal, güey. ¿Qué, güey? Es que ahí se viene la cara de estos, verga, que está la guía. ¡Qué pendejo! Miren, amigo, aquí hay un perrito, un pastor alemán. Explica, pues, güey, yo no entendí bien. ¿Qué es el lodo curativo? ¿Este técnica es el lodo curativo? ¿Para bajar tallas? Ajá. ¿Para bajar tallas, güey? ¿Exfoliar? 104 mayatis en todo. ¿Pero cuánto tiempo tienes que estar así? Una hora máximo. ¿Una hora máximo? Es mierda, güey. Es mierda eso, güey. Es mierda, güey. El lodo curativo. Se echan una caquita allá los perritos, pero no pasa nada, güey. Bueno, amigos, llegaron a la cocha que se puso el lodo curativo. Me la está recomendando a mí. Dice que es para bajar. De todas las letras, yo no quiero nada, pero dice que él lo vio en el National Geographic. No lo veías, no lo veías. Mira, vamos con la banda. Aquí te van a decir, y dile lo que me estás diciendo a mí. Bueno, a los tres, vas a ver que es pura mamada tuya, güey. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, güey? ¿Estás todo batido de lodo, p***? Nunca han escuchado los baños curativos de lodo. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Para qué sirve? Mira, estícalo, estícalo. Un reductor de peso, pero eso, güey, creo que me pusieron mierda. Esa madre es con barro, no con lodo, p***. No es con mierda. No es con mierda, güey. Voy a sacar agua a la boca. Voy a sacar agua a la boca, usted ya pétela. No, es que se pasaron de verga, el güey me echó mierda. Y con la cojena se usaron de verga. No, es que también confías en ellos, v**, ya ves que ellos sabes cómo son, güey. Si vamos a enjuagar a la cocha, para que quiera esa piel suave. No, en la cara, güey. Ya no gasten en esas mamadas de herbalay para toda la bola de gordos, güey, que quieran, en especial a ti, no a Gavir. Llámenme, güey. Llámenme, yo tengo en la curación, güey. Güey, déjatelo una hora, nada más, y en cuanto tengas tiempo, hazlo. Puta madre, pero es efectivísimo esa madre, güey. Entra otra hostella. Pero sí, un clavadito. Ey, ahí va ya, el clavadista. Vean la cara, güey, vean. La verga. Bueno, familia, así hemos llegado al final de este bonito video. Fue un vlog, ya saben que lo tratamos siempre de compartir con ustedes cuando tratamos de distraernos, de viajar ahí con el crew. Ahí es, amigos, lo mejor de lo mejor. Divertirse en familia, divertirse en con los amigos. Espero y en la casa igual lo disfruten, el video está chido, chido. Así que, ya saben, familia, de martes de 2 y media a 3 de la tarde hay video nuevo en el canal en Somos Cacahuates. Ya saben, 2 y media a 3 de la tarde hay video nuevo en el canal en Somos Cacahuates. Nuegadín, chequetín. Y ya saben, compartir, regalarme un like, que es totalmente gratis. Y nos vemos para el próximo video, familia. Así que, amigos, nos vemos pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!